Toda enfermedad es un principio naturista. Toda enfermedad tiene que ser sanada en el nivel en el que fue creada. Una enfermedad física la vamos a sanar a nivel físico. Una enfermedad mental va a ser a nivel mental. Una enfermedad emocional va a ser a nivel emocional. Y una enfermedad espiritual hay que tratarla desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Entonces hay que ver de dónde viene. Muchas ocasiones no avanzamos en la vida. Vamos a empezar con el espiritual. No avanzamos en la vida. Es porque, en dos casos, o porque estoy en desarmonía con mi espíritu, mi relación con Dios no es la adecuada y por eso no estoy avanzando, o el otro caso, que hay energías externas que nos están influyendo para que haya una desarmonía en mi cuerpo. Entonces, ¿dónde está la sanación? Yo soy más de la idea en que si yo armonizo mi cuerpo, que si yo estoy bien a nivel espiritual, si mi relación con Dios está bien, con mi relación conmigo mismo, con mi Dios interno, con Dios, o sea, Dios, Dios el creador, pero también con mi ser interno, cuando tengo una armonía, que esta la llevo mucho con la oración y con la meditación, ahí está la sanación. ¿Sí? Cuando hay esta armonía, voy a poder tener salud a nivel espiritual. Y entonces, si hay una fuerza externa que me está atacando, yo estoy en armonía, no me tocan. Cuando Dios me protege, nadie me puede tocar. Claro, cuando dudo tantito, cuando dudo tantito de que esto sucede, por ahí es donde entra la energía externa. Estoy hablando a nivel espiritual. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con religiones, porque muchas veces pensaríamos que estar bien con Dios es asistir a la asamblea todos los días, estar canticante, estar, como se llama, asistiendo a misa, rezar el rosario, rezarlo, rezarlo, rezarlo. Decía un cantante famoso que la más religiosa era una señora de su colonia. Dice, la más religiosa era ella y me ponchó sin pelotas, sin pelotas. Entonces, el hecho de que ahí no hay una relación con Dios. Una persona, cuando estás bien con Dios, amas a todos, respetas a todos. ¿Sí? Entonces, y lo también dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tan fuerte es tu fe? Véanlos. Vean cómo actúa la gente y van a ver cómo es su relación con Dios. Entonces, ahí está la espiritualidad. no es que tanto leas la Biblia, no es que tanto leas los libros sagrados, que tanto por los poros de tu piel se ve el amor, se ve la luz. Eso es lo más importante. caray, y me encanta hablar de ese tema. Ok, a nivel emocional, esto es a nivel espiritual, a nivel mental, los tóxicos, una enfermedad que es a nivel mental, que fue creada, la creaste, se creó en tu mente, como son la culpa, como lo son los resentimientos, como es el odio, ¿sí? Una enfermedad que nace de ahí tiene que ser sanada limpiando esas causas, esos rencores, que también entramos en lo emocional, ahí, los rencores, ida, odio, tristeza, melancolía, todo eso. Hagamos una lista grande de todos esos padecimientos que se han creado a nivel mental y emocional, y tienen que ser sanados a ese nivel. Por eso cuando te dicen con la diabetes, es que es una, tengo una diabetes emocional, claro que fue sanada, claro que fue, a ese nivel fue creada, a nivel emocional, y por qué la diabetes se crea a nivel emocional, porque está tapada tu energía, ¿sí? Porque no quieres ser feliz. Siempre la diabetes se desencadena después de una, de un susto muy grande, que estamos hablando de miedo también, surge después de un susto muy grande o de una, un impacto, cuando te impacta algo, pero demasía, demasía, demasía te impacta, y viene la diabetes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? poder regresar a ese momento y sanar ese momento, ¿sí? Por eso en, ¿cómo se llama? En Reiki, si alguien es reikista, si tiene su segundo nivel de Reiki, trabajamos, trabajamos en una cajita Reiki, ponemos ahí el evento, y damos Reiki a ese momento, en el tiempo y en el espacio, le das, vas a darle sanación, cualquier sanación energética que tú tengas, yo te recomiendo que consumas, que consigas una cajita, ¿sí? Es una caja, apuntas, apuntas el problema que tienes, o es más, aunque no tengas Reiki, aunque no, no practiques ninguna sanación espiritual, emociones energéticas, consíguete una caja y en esa caja vas a notar el problema que tú tienes y lo pones ahí y entonces le haces oración, en el caso de Reiki tú le mandas energía ahí, en el caso de otras terapias mandan la sanación a esa caja, ¿sí? Al día siguiente vuelves a mandar energía a ese problema y va a llegar un momento en el que ya ese problema ya lo veas, tú todos los días abres la caja, ves el problema, ¿no? Ves tú, ese es el problema, va a llegar un momento en el que digas creo que ya no, el papelito ya tengo que sacarlo, lo voy a quemar o sea, normalmente se quema, haces oración mientras estás quemando ese papelito o sea, no lo vas a romper y tirarlo a la basura, ¿no? Normalmente se quema porque hay una transmutación, esas palabras que tú escribiste en el papel se van a transmutar ya y estás agradeciendo porque ya sucedió, porque ya se limpió eso, entonces estamos trabajando en ese aspecto a nivel energético, se quema ese papelito y a lo mejor ahora vuelvo a meter a mi caja voy a meter un nuevo problema o un nuevo padecimiento y luego lo meten, sí, entonces y bueno, eso es eso, trabajar una caja Reiki, una caja energética, después lo vamos a ver un poquito más, entonces es una forma de sanar, nosotros hablamos también a nivel de Hoponopono, vean los videos donde yo hablo de la esfera Hoponopono, donde tú cierras los ojos, te imaginas una esfera transparente del tamaño de una pelota de fútbol, ahorita que estamos de moda que va a empezar el fútbol, bueno, tú cierras los ojos, te imaginas una pelota de fútbol pero transparente y entonces el problema que tú tienes lo agarras, lo metes adentro de esa esfera y empiezas a hacerle oración, sí, empiezas a orar por esa persona, pero oración en positivo no vas a pedir cosas negativas, los que trabajamos en la luz nunca oramos en negativo, siempre oramos en positivo y en el caso de Hoponopono repetimos las palabras gatillo, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias y voy repitiendo, voy rápido, voy a explicarlo de una forma muy rápida, pero vean el video, póngale, esfera, Hoponopono, Ramón Gallardo, vean los videos en YouTube y ahí lo explico, sí, lo siento, perdóname, te amo, gracias, yo estoy con los ojos cerrados, tengo mi problema dentro de mi esfera, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, esto voy lento, ahorita lo estoy explicando rápido, pero la esfera se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, la esfera se va haciendo más pequeña, más pequeña y luego llega a ser el tamaño de un limón y más pequeña y yo sigo trabajando, lo siento, perdóname, te amo, gracias y llega al tamaño de una canica, Lo siento, perdóname, te amo, gracias Y esta esfera se va haciendo cada vez más pequeña Y cuando está del tamaño De un granito de arena ¿Sí? De un grano fino de arena Tú solamente Soplas Y le dices, gracias O adiós ¿Sí? Si es un problema O sea, si es tu enemigo Si es tu enemigo del que tú metiste en tu esfera Metiste a tu enemigo Y cuando ya está la esfera chiquita Le dices, adiós Adiós O cuando sucede algo le dices, gracias Y soplas Es muy importante que soples Porque con tu soplo divino Con tu soplo Después de haber hecho la oración tantas veces Cuando tú soplas Vas a soplar un aire Donde va mucha divinidad en ella Entonces tú soplas con eso Y en el universo se diluye Créanme que esta terapia de sanación Es poderosísima Yo la he utilizado ¿Sí? Y ahorita me acuerdo Traigo un problema Y yo creo que ocupo meter a una persona ahorita En mi esfera ¿Sí? Y es meterla, ¿no? Y a veces se me olvida A pesar de que la esfera Yo fui quien la Empecé a hablar de ella Nadie más había hablado Es en mi creación Como quien dice Pero no es mía Porque ya la utilizamos en Reiki Ya utilizamos la esfera Reiki Yo ya nomás le cambié a Hoponopono Donde en Hoponopono Repetimos las palabras ¿Sí? Entonces ahí estamos Esta es otra forma de sanar Entonces hay algo que te preocupa Tienes diabetes Hay algo que te preocupó ¿Cuál fue el detonante? A partir de cuando empezaste con tu problema de diabetes Acuérdate en el tiempo Agarras ese acontecimiento Y lo vas a meter Muchas personas utilizan las constelaciones ¿Sí? Es muy bonito Pero te van a sacar mucho dinero Bueno Y aquí Yo no me odio En las personas que hacen constelaciones ¿No? Pero bueno Te van a sacar mucho dinero Hay personas que son Hacen árboles Hay como se llaman estos Que también manejan Que hablan de retrocesos también Hay varias terapias Practica el Hoponopono Repita esto que te estoy diciendo Y te vas a ahorrar mucho dinero Y vas a ver que esto lo puedes hacer En cualquier momento No ocupas tener a tu lado De una persona experta Para hacer estas terapias ¿Sí? No ocupas Es muy fácil Y entonces hazlo como tu corazón Te lo dice Como tu ser Dices tú ¿Qué es lo que quiero? Voy a meter a la persona Que me está causando un problema Cierra tus ojos y piensa ¿Cuál es tu principal problema? Ahorita 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 Tu principal problema ¿Ya lo tienes? Ok Ahora Yo te recomiendo que Acabándose este video O acabándose este en vivo Lo que vas a hacer es Practica la esfera Hoponopono Metes a la persona En ese En ese Metes a ese problema Lo vas a meter a la esfera Y repite Lo siento Perdóname Te amo Gracias Puede ser nomás una palabra Te amo Te amo Te amo Te amo O perdóname 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 O gracias 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 Una sola palabra O si eres muy católico Eres muy Muy aferrado A tu religión ¿Cuál es la oración Que más te mueve a ti? ¿Cuál es la oración? Entonces haces tu esfera Y repite esta oración Mientras la esfera Se va siendo más pequeña ¿Si? No le hagas caso Es que Hoponopono Es cosa del demonio Tienes razón Si tú lo crees así No voy a pelear contigo ¿Cuál es la oración? Que más Poder Le encuentras ¿Si? Haz una esfera Te imaginas una esfera Metes a tu enemigo Metes tu problema Y empieza a hacer la oración Hasta que se haga más pequeña Estás concentrando Todo tu poder En esa esfera Tu poder de sanación Tu poder de perdón Porque lo más importante Es el que tienes Que limpiar Eso que hay en ti Lo vas a limpiar En tu esfera Tienes problemas de diabetes Regresa a ese lugar Regresa a ese tiempo Y vuélvetelo a traer ¿Si? Si crees que no puedes hacer eso Yo te recomendaría Que fueras con una persona Que practique Reiki Una persona que tenga ya Un nivel 2 O que sea maestro Reiki Y ellos pueden hacerte Una sanación en el tiempo Lo requistes Y entonces van a sanar Ese momento Pero dile Oyes quiero que me hagas Una sanación En el tiempo Y vamos a sanar Ese momento Fíjate que esto Cuando sanas en el tiempo Puede ser Hasta un momento De una violación ¿Si? Una persona que ha sido abusada Entonces Sanas en el tiempo Regresas Emocionalmente Mentalmente Regresas a ese tiempo Y ese momento Momento previo a la violación Y momentos después de la violación Se sana el momento Se llena de energía Ese momento Y vas a ver que La vida cambia Es como que Cuando tienes un Tienes una batea O tienes en el baño Cuando te lava las manos De repente está tapado Y se va llenando de agua Se va llenando Se va llenando de agua Y entonces empieza a derramarse Entonces tú lo que haces Es que quitas el tapón Y todo eso se va Entonces esa sanación Es eso Cuando vas a sanar En el tiempo Quitas eso Y tu vida empieza a sanar Wow Wow Y también podemos trabajar Con el niño interior Cuando Los diabéticos También hay que trabajar Con el niño interior Hay varias Aquí en YouTube Busquen Ponle Sanar niño interior Y hay algunas meditaciones Donde te llevan A tu edad A cierta edad De cuando tú eras niño Y empezamos a sanar Ciertas cosas Con ese niño Vamos a trabajar Con ese niño Que también lo dice El Hoponopono Trabajamos el Unipili Y entonces Unipili Los que saben de Hoponopono Saben de que estamos hablando Trabajas el Unipili Hoponopono Trabaja el niño interior Oro y miel Para ti Y tu familia Siempre Trabajas el Unipili